Y ahora vamos con los chistes cortos pero sabrosos Vamos con mi libretica de apuntes ¿Cómo le parece que le dice el tipo a la feita? Le dice, oye, ¿sabes qué muñeca? Tú me pareces una chica muy especial Y dice la feita, ¿en serio? ¿Te parezco especial? Y dice el tipo, sí, claro, frentona, flaca, con los ojos salidos Eso es muy especial Yo escucho